Tendrán mi blindaje, no la atentarán No me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos o por imaginar Después de aquel asunto el reo me fue a bañar ¡Nena! ¡No me enteran! ¡Hombre de rancho! ¡Este vida sigue igual! ¡Hombre del jarán de Carlos! ¡Soy en el rancho las cabrones no se vayan a dar! Con mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arrastrarían como montaña si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madureño les vengo a aclarar A todos los de Chicago la presa los espera compas ¡Nos vas a retirar! 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 ¡Primonello! ¡Gracias! ¡Algo para los compas de llave! ¡Arre por la barredora! ¡Soy algo para los chicos que vivan en Chicago! ¡Vengan a México! ¡Vengan a México! ¡Se pasa chingón! ¡Está perrón! ¡No se gasta mucho! ¡México love everybody! ¡Bienvenido a México! ¡Está perrón! ¡Está perrón! ¡Está perrón! ¡Está perrón! ¡No te sientes igual! ¡Está perrón! ¡Verdad la verdad! ¡Ey! ¡Qué mesela del águila negra! Águila blanca ¡Ay Diosito! ¡No se gafan! ¡No se gafan!